Una duda que tenían tus fans, que me mandaron a preguntar. ¿Cuáles son? Porque ellos te ven, todos te vemos que tú eres muy feliz, siempre dando energía, alegría a todo el mundo, que eso me encanta y te lo admiro, de verdad. Querían saber cuál es el truco de tener un matrimonio feliz, porque inspiras a mucha gente a eso, a querer ser... ¿O te ven y es como que quiero esa sonrisa que se ve genuina? Mira, yo creo que yo tengo un buen matrimonio porque tengo una buena comunicación con mi pareja. No tenemos un matrimonio perfecto, no somos una pareja perfecta porque cada uno tiene sus cositas, pero nos gusta platicar mucho cuando algo entendemos que no nos está funcionando o algo que nos sentimos que nos afecta. Al platicarlo podemos encontrar una solución. Nuestros diálogos no son como para ofendernos, si son para poder mejorar la relación. Y creo que eso nos ha funcionado hasta ahora, nos ha llenado de mucha comprensión, de mucho entendimiento y de más ganas de estar juntos los dos, con mucha sonrisa, con muchas alegrías y con deseos de enfrentar los momentos difíciles juntos. La comunicación es vital para la relación. A Tony le fascina el café. Hay que traerlo para McDonald's. Y él hace también sus combinaciones extrañas de café. ¿Cómo? Bueno, porque en España se toma un café que se llama bombón del tiempo. Ok. Y entonces a veces a él le gusta el café, le pone un poco de leche condensada y le pone hielo. Nunca había escuchado. Y le pone hielo. Entonces es como esa mezcla del frío con el calor. Ah, imagínate. O sea, un café caliente, le pones la leche condensada, lo mueves, le echas hielo y te tomas ese café entre la mezcla de frío y caliente. Lo tengo que probar. Y a él le encanta. ¿Y lo has probado? ¿A ti te gusta? Bueno, así tan dulce, no. A mí me gusta más un cafecito. ¿Sabes que a mí también me gusta? Tranquilo. A mí también. Yo no soy tan dulcera, me gusta más el café. A Tony sí. A Tony le encanta. Pero sí, volviendo al tema de antes, la comunicación es vital. Y bueno, qué mejor para conversar y decir lo que pensamos y lo que sentimos que con un café. La mayoría de las veces con esa misma, con un café es que nos sentamos a platicar y a resolver el mundo. La vida. A buscarle todo ese lado positivo que tiene la vida para sonreír y seguir adelante. Total. Oye, vi que fue el primer día de Escuela de Alaya. ¡Sí! ¡Cómo es chévere! Disfrutó mucho. Bueno, ella iba a la misma escuela. No va a una escuela diferente, pero estaba como... Porque subió de grado. Bueno, sí, ahora es en Pre-K-4. Pero no iba con sus amigos de siempre porque muchos de ellos se cambiaron de escuela. Así que estaba como un poco buscando a ver cuáles de los amigos se habían quedado con ella. Al principio del día a lo mejor no comenzó tan perfecto como hubiésemos querido porque encontró que muchos de sus amigos no habían estado y se quedó un poco llorosa, pero cuando la fui a buscar en la tarde estaba súper gozosa. Ya hizo nuevos amigos y se lo hizo. Muchos de ellos también... Unos se habían ido, otros se habían quedado. Así que cuando se vio como cómoda en su espacio... Claro, en su zona de confort. Y volvió a sonreír y a estar contenta todos los días. ¿Cuál es un gesto de bondad que te haya pasado, que te haya marcado? Bueno, yo he tenido muchísimos gestos de bondad. Creo que el público conmigo ha sido súper generoso desde oraciones de gente que no me conoce, sobre todo en los momentos en que he estado enferma. Mucha gente que ha pedido cuando quería tener una hija y pedían porque se me pudiera cumplir ese deseo han sido gestos de bondad que han llenado mi vida de mucha ilusión, de mucha fortaleza y que me han dejado disfrutar de buenos momentos porque a través de esas oraciones me vi que me sané de mi enfermedad, a través de esas peticiones que tenía la gente por que yo tuviera una hija, hoy día la tengo. Entonces tengo muchísimas cosas que agradecer y esos son dos de los pequeños gestos de bondad que ha tenido la gente conmigo, de muchos que han tenido. Denle una sonrisa a alguien que se encuentre en un elevador, saluden, díganle hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que se lo encuentre. Ábrale la puerta a alguien que se encuentre en el camino. Cualquier cosa, cualquier gesto es bueno para tener un gesto de nobleza o de bondad con alguien.